Preves de Intrusos Como todos saben, ya estamos a un mes de que los canales se unan en la Teletón y claro, hay varios detallitos por ajustar Pero a pesar de eso, el coordinador general de estas 27 horas de amor, Mauricio Correa ya confirmó la presencia del grupo musical Fain on More quienes vienen a poner la gota de rock en el Estadio Nacional quienes compartirán escenario con otros artistas nacionales e internacionales como Juan Luis Guerra Intrusos Para aquellos que les gusta de la cultura, esta es su gran oportunidad para que disfruten por primera vez la versión íntegra y restaurada de la Dolce Vita la cinta más célebre del italiano Federico Fellini organizado por el Centro Cultural Palacio La Moneda quienes esperan a todos los interesados en sus dependencias este sábado a las 20.30 horas Intrusos Considerado uno de los eventos culturales más importantes de México el Festival Internacional Cervantino ha respetado una vez más la ciudad de Guanajuato con una atentida selección de espectáculos incluyendo las creaciones de connotados artistas del mundo de la danza, la música y el teatro Para la clausura está convocada una compañía chilena, el grupo Gajuca dedicado a los espectáculos de danza, teatro, que nos llevarán a esta ciudad su montaje y el hallazgo que rescata la cultura chinchorro del norte de Chile Intrusos Los espectadores en vivo tendrá uno de los hitos musicales más importantes de este mes El Día de la Música, el cual se realizará por séptimo año consecutivo con la particularidad de que por primera vez llegará a regiones realizando en forma inédita en dos ciudades simultáneas El Estadio Regional de Concepción y la Quinta Vergara en Viña del Mar serán los escenarios que recibirán a lo mejor de la música chilena el 21 de noviembre a partir de las 11 horas Breves de intrusos